Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. JP Spooky Blade, el encargado de la página web Today in Destiny, ha compartido con nosotros pila de spoilers sobre el próximo evento comunitario. Bueno, hemos estado hablando de este evento desde el primer día de la temporada que lo vimos en la base de datos. Debería tomar lugar por lo que esperamos durante las últimas semanas. Sabíamos bastante sobre dicho evento, pero ahora ya vamos a pasar por los detalles que quedan. Si no queréis spoilers, no hay por qué, pero el evento está todo aburrido, así que os traigo algo que quizás os interese. Si no, podéis esperar. Entonces, esto viene de JP Spooky Blade, todas las fuentes de información abajo en la descripción, pero ya sin más relación pasemos a la acción. Entonces, aquí tenemos los distintos objetivos del evento comunitario. Como veis, hay siete. El primero, Cleanup, es Limpieza. Si os habéis dado cuenta, el distrito Elixny está hecho polvo, está hecho mierda. Y estamos hablando de mejorar eso con el evento comunitario, para que los Elixny estén más cómodos. Supongo, entre otras cosas. Entonces, primero Limpieza, objetivo principal. Se supone que habrá que donar monedas para ir cumpliendo estos objetivos, ahora os explico. Segundo objetivo, el tanque de Ezer. Vale, supongo que habrá que reparar el tanque de Ezer, traer más tanques de Ezer, porque sabes, Ezer, con eso viven. Y, ¿sabes? Sí, viven bien, mejor. Luego, punto número tres, meta número tres. Comforts. Yo supongo que será para que estén más cómodos. Y es en plan, eso lo pondría como al final, creo que hay otras cosas que hacer antes. Pero vale, punto tres, que estén cómodos. Punto cuatro, reclutar. No sé qué quieren decir con eso. Veremos más Elixny, supongo, por ahí. Luego, punto número cinco, housing. Supongo que será para darles hogar a los Elixny, en lugar de que estén por ahí rondando o en sacos de dormir. Bien, vale, eso me parece bien. Punto número seis, garden. Jardín. Tendrán un jardín. Ves que tienen un jardín, pero es un asco. Vale, así que será mejor. Y, punto número siete, town square. Vale, que es como la plaza del pueblo. Vale, así que ahí ya supongo que tendrán todo bien rey. Quizás hacen un monumento del bus de forma ahí que tenemos ahí. Yo qué sé. Vale, pero supongo que habrá aún algo ahí también. Guay, guay. Continuando. Siguiente tuit. Nos dice. Obtén monedas del capitán de las actividades de choque de queches, expedición, cofres de destinación, sectores perdidos, eventos públicos, retos de la eternidad y la incursión caída del rey. Vale, esas serán todas las formas de obtener estas monedas que necesitaremos para donar en el evento. Estas se podrán donar en un cofre de donaciones que habrá en el cuartel Elixny. Vale, y eso le ayudará a la araña y a Mithrax a mejorarlo. Vale, a obtener las distintas metas. Continuando. Dice que quiere que las donaciones son dinámicas y que tomarán todo lo que tengas encima. Hablando de las monedas que lleves encima. Vale, no es un detalle que interese mucho. Vale, pero continuando. Dice que desbloqueará la... Bueno, hay distintos desbloqueos de habilidades. Vale, distintas nuevas habilidades. Hay una que desbloquea la habilidad de donar fragmentos de mapa de temporada de los tesoros en el cofre de donaciones. Vale, es decir, podrás donar esos fragmentos en el cofre aparentemente. Esto tiene que ver seguramente con aquellos iconos que vimos en la base de datos. Vale, que parecían o ventajas o misiones. Pues seguramente se trata de estas habilidades. La siguiente dice que desbloquea la habilidad de donar las coordenadas de temporada de los tesoros al cofre de donaciones. Las coordenadas de tesoros y los mapas de fragmentos, como han dicho, se podrán donar. Y lo mismo con los materiales de destinación. La siguiente es la habilidad de donar materiales de destinación en el cofre este de donaciones. Así que además de monedas podremos donar todo eso. Tenemos más. La siguiente desbloquea la habilidad de comprar cajas regalo del cuartel Elixning del cofre de donaciones. Vale, ahora hablamos más sobre ellos, que tienen distintas recompensas y sabemos cuál. La siguiente desbloquea la oportunidad de que te toquen estas cajas regalo al completar actividades de asalto. La siguiente desbloquea la oportunidad de obtener estas cajas regalo al completar actividades Gambito. Y finalmente la última habilidad, como seguramente sospecha, es otorga la posibilidad de obtener estas cajas regalo al completar actividades de crisol. Así que Gambito y las partidas de disputa de crisol diría que serían las formas más fáciles de farmearlas sin comprarlas. Continuando. Luego tenemos este emblema Parts of a Hole. Partes de un todo creo que se traduce. Que nos permitirá obtener más monedas. Monedas bonus al completar asaltos, crisol, Gambito. Si tenemos el emblema equipado. Tenemos que tenerlo equipado para obtener más monedas. Así que seguramente nos lo regalen a todos. El siguiente es este espectro. Este ya lo habríais visto en otras ocasiones. Ya hablamos de él. Se obtiene la misión Marea Creciente que forma parte de este evento comunitario. El espectro en sí está bien. Y ya supondréis que es exótico. Se obtiene como os digo en este evento. En la misión Marea Creciente. No sé si será algo aparte del evento o simplemente es así como lo han llamado al evento. Luego aquí tenéis esas cajas. Dicen que tenemos que donar mil monedas de capitán para recibir un token de apreciación de Mithrax. Que vendría a ser esto. Las recompensas incluyen. No significa que te vayan a dar todo. Que yo sepa. Pero pueden darte un arma con resonancia. Un arma de borde rojo. Engramas de ververso. Polvo luminoso. Y lumen. Esto ya podrían haberlo hecho antes para comprar las armaduras del festival. Lógicamente. Pero si con suerte sale la próxima semana. Igual se puede aprovechar. Si no pues mira. Es lo que hay. Así ahorramos polvo para la próxima. Entonces esas son las recompensas que podemos obtener de ahí. Y esa es toda la información que tendríamos sobre este evento. Ahí tenéis las formas de obtener las monedas. También las distintas habilidades. Y bueno en caso de que no lo hayáis visto en la base de datos. En este vídeo evento final de temporada. Pasábamos por todo lo que sabíamos del evento. Como veis hay distintas líneas. Que hablan sobre donar durante la misión. Tenemos lo de la carcasa espadachín. Que se llama en español. Continuando también hablábamos sobre el triunfo. Por ejemplo el triunfo inspector Elixny. Que trata de las 7 mejoras. Los 7 objetivos que os he comentado al principio del vídeo. Y no es que supiéramos mucho más. Aunque esto es curioso. De hecho tenemos lo de temporada del tesoro. Ritual y evento de la comunidad. Que quizás se refiere que haya un ritual de algún tipo. Antes del evento de la comunidad. Lo cual es curioso. Es interesante. Igual es como que tenemos esa misión final. Luego está el evento. Y quizás luego hay un desenlace de temporada. Eso estaría genial. Porque esa temporada sería una basura. Al menos tendría un gran final. Luego aquí tenemos algunos otros iconos. Que no habíais visto. Estos que veis azules. Estos otros azules seguramente son los de las habilidades. Que mencionábamos antes. También hay un total de 7. Si no me equivoco. También tenemos aquí la moneda. Probablemente estas son las monedas del capitán. De las que hablábamos antes. Aquí tenéis los distintos triunfos. El único visible es el inspector Elixny. Que os he mencionado antes. Como veis ese evento comunitario. Y eso es como lo que sabíamos por ahora. Como os digo. Aún no tenemos confirmada la fecha. Pero se espera que tome lugar durante las últimas semanas. Ya después de fiesta de las almas perdidas. ¿Vale? Después eso quedan 2 o 3 semanas. Así que seguramente sea ese el tiempo durante el que hagamos este evento comunitario. Aún falta saber cuántas monedas serán para cada uno de los objetivos. Pero supo que lo completaremos antes de terminar la temporada. ¿Vale? O no. No lo sé. Hay un montón de gente que no ha jugado. Igual de repente entra y lo hace en un momento. ¿Vale? Todo lo que no ha jugado la temporada lo juega ahora. O igual les cuesta un poco más. Ya veremos. Como no. Os mantendré informados. Pero por ahora es todo lo que se sabe. Así que. ¿Sabes? Sea una basura de temporada en mi opinión. Oye. No estoy diciendo que sea para todos. Para mí. ¿Vale? Me ha parecido a mí. Eso. No quiero decir nada más con eso. Pero. Quizás tiene un gran final. Tiene pinta de que al menos tendrá un final. ¿Vale? Este evento comunitario igual es peor que el de las torres serafín. Supongo que no. Porque al menos podremos hacer lo que queramos. Pero. Sí. Ya veréis. Si tenéis ganas o no de este evento. ¿Qué esperáis del? ¿Qué esperáis del desenlace en general? Yo creo que se liará con las reliquias de Nezarek. Pero escapará. Y básicamente dará lugar a los eventos de la próxima temporada. Si recordamos. Los mensajes psínicos. Debería tener que ver con la infección del viajero. O similar. ¿Vale? Así que probablemente lo de las reliquias y Nezarek. De lugar al conflicto. ¿Vale? O la lie parda o infecta al viajero. Y sí. Sea lo que haga que empiece la próxima temporada. Entre otros ocurridos. Supongo. No sé. Bendiciones. Dime lo que piensas abajo en los comentarios. Dele a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro se va a saberlo. Besa verlo. Adiós. Y tu eres. Ni. 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 O en otro se va a ser.